Música 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 ¡Van, rata! ¡Van, rata! Van, 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 rata! Vann, rata! Van, rata! Susana, ¿qué dice, qué dice, qué dice? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¡Fuad, dos, tres, cuatro! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ya, tío! ¡Ay, doctor! 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 ¡Ay! 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 Quiero ser el único que te muerde a la boca, quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más un día entero, un día entero. Porque sí, porque en mi entonces espero por ti me muero y no quiero seguir así. Muchísimas gracias, todo el día. Muchas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón, un aplauso para la banda. Gracias de todo corazón, gracias a las personas que están colaborando. De todo corazón, como bien lo saben, de la parte artística, de la parte musical. Estamos pasando por una nueva crisis, pero aquí estamos con toda la actitud. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un aplauso para la banda. Muchas gracias, gente. Un aplauso para la banda. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, gente. Un aplauso para la banda. Muchas gracias, gracias de todo corazón. Gracias, hermanos. Dios bendiga a cada persona que está colaborando. En realidad, la parte artística, la parte musical, estamos pasando por un momento muy duro, pero gracias a personas como ustedes que están colaborando, nos estamos muy agradecidos. Gracias. Gracias. Victory Bugs, tu mañana. Recuerden que nos dé la banda. Las portas están ubicadas. Gracias, la partida de la calle. 최근. Gracias. Gracias, hermanos. Si lugos authentication son también muy duro una nueva congosta. lo están pidiendo Grupo Cinco quiero invitar a Miguel un aplauso para Miguel al escenario muchas gracias hola hola vamos a ponerle un poco de más rock and roll a esta tarde que viva la música siempre que nunca nos caen un aplauso para Miguel ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias, Adel. Ya vamos a Sandro. Gracias, Adel. Vamos con un clásico del rock argentino. Gracias a toda la gente que está colaborando aquí con la banda Mamá Banana, que esta música nunca se debe acabar. La otra vez, bueno, vimos que en Facebook los estaban retirando del centro de Chimbote y creo que a la música no se le debe callar. Creo que siempre hay que apoyar la música porque es parte de nuestra vida, es parte que nos relaja, es parte de todos nosotros. Vamos a darle algo de rock argentino. ¡Gracias! 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 Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Enciende mi ser Misteriosa mujer Corazón sin Dios Dame un lugar En aquel camino Por donde vas Te daré una señal Una señal En aquel camino Por el que vas Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Me ayudará Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón sin Dios Corazón sin Dios Dame un lugar En aquel camino En aquel camino Por el que vas Por el que vas Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das Me ayudará Por el que vas El amor que tú me das Es verdad En aquel camino En aquel camino Y me das 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 Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé, es difícil pensar en vivir ya sin vos, no, no. Corazón, sin Dios, dame un lugar en aquel camino por el que vas. Oh, debo saber si es verdad que en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Oh, debo saber si es verdad que en algún lado estás, solo el amor que tú me das me ayudará. Oh, debo saber si es verdad que en algún lado estás, voy a buscar una canción. Oh, debo saber si es verdad que en algún lado estás, voy a buscar una canción. Seguimos, gracias por sus colaboraciones Seguimos acá disfrutando un poco de la buena música Vamos a llamar a Sandro A que siga De todo corazón, muchísimas gracias Un aplauso para mi amigo Miguel presente Muchas gracias Miguel Cántate la puta madre Déjame decirte Muchas gracias Miguel Gracias Miami Gracias Miami Gracias Miami Gracias de todo corazón a las personas que están colaborando En realidad es muy difícil la situación que estamos pasando los músicos Pero gracias a las personas de buen corazón que están colaborando Y seguimos para adelante Gracias, gracias México Gracias Galuca Saludos a mi hermano Muchas gracias de todo corazón Saludos De todo corazón Este saludo A ver, para, para, para Este saludo se va hasta Chile Saludos para John Zuniga Hasta Chile Vamos por ahí Hasta Chile John Zuniga Perú Dale God Con un buen respeto lightning Saludos ¡Gracias! 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 De todo corazón, mil gracias. A la persona que está colaborando. ¡Gracias, gente! ¡Muchísimas gracias! Mamá Banana está tomando las calles de todo corazón gracias a las personas que nos están colaborando gracias gente gracias México antes para proseguir quiero dar las gracias a los ritos de todo corazón de todo corazón estoy con razón que le rito muchísimas gracias hermano por dándonos la chance de estar tocando aquí en tu local en tu frontis gracias gracias Miami en la UFU en la UFU en la UFU Sandres comunicación sin emoción sin emoción Juan Gutiérrez en la guitarra gracias gente graciasHAM Hernández baraka Naomi 예 gracias gracias ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¿Tú sabes que es verdad? ¿Sabes que el amor existe? ¿Tú sabes que es verdad? Sentimiento original ¿Tú sabes que es verdad? Tú lo sabes bien, sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes, muy bien Quiero escapar contigo en un lugar, un lugar muy especial Donde todo, todo no sea tan difícil ¿Excepto qué? ¡Excepto sí! La vida me enseñó a ser natural Y con eso ver el mundo desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero, mis errores ya los tuve que pagar ¿Por qué? Que tú sabes que es verdad Sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sentimiento original Sabes que es verdad Sabes, lo sabes, lo sabes ¡Arriba el mar! ¡Glaro en merce! ¡Sacrió! ¡Ingresión positivo, sí! ¡Sacrió! Es que a Juan Río hay árbol de la vida ¡Sacrió! Si tú vienes conmigo yo resistiré A meditar, calucar, pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración ¡Sacrió! ¡Guys! Música regla que puedes contar Música regla que puedes fascinar Música regla que te pone a fascinar Óbos, óbos Si tú sabes que es verdad Sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Tú sabes que es verdad Muchas gracias, hermano. ¡Galucan! 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 Gracias a todo corazón, gracias a todo corazón, muchísimas gracias, un aplauso para la banda, gracias hermano, muchísimas gracias, Miguel Loyola, tranquilo hermano, tranquilo, con todo respeto, con todo respeto, escuchemos muchas cosas, escuchemos muchas cosas. Muchísimas gracias hermano, de tu tamaño. Muchísimas gracias, gracias Miami. Muchas gracias, con esta canción nos despedimos, muchas gracias, muchas gracias, claro que sí. Con todo respeto, muchísimas gracias a los rinitos. Vamos a seguir, nosotros vamos a seguir, no le hagan caso a un amigo chino. Mil gracias a los rinitos, por tan herida, de todo corazón, muchísimas gracias hermano. Gracias Gustavo Muñoz. Gracias. 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 Y no te encontré, muchas gracias, Miami, en el parque, en la plaza, en el cine, yo te busqué. Te tengo atrapada Y trae mi piel y mi alma Ya no puedo cantir Quiero estar contada Rallando el sol Desesperación Es más fácil Y mi corazón Y a tu corazón No muero por ti Viviendo sin ti Me iba a guardar Y me iba a estar así Hoy ya no estoy Me iba a guardar Rallando el sol Desesperación Es más fácil Dejar a soñar Tu corazón Rallando Mi nieto sin ti Y no aguanto Me planeé tanto Estar así Rallando 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 Gracias por ver el video.